Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar una alternativa 100% eficaz para conseguir diamantes y monedas ilimitadas en DLS24 y esto es posible usando una versión modificada que está disponible para Android y iOS. Esta versión de DLS24 tiene las mismas características y funciones que la versión que siempre usamos. Esto significa que se puede disfrutar exactamente igual, solo que esta vez sin límites, así que voy a abrir el mod para que lo veas mejor y ya luego te muestro paso a paso cómo instalarlo. Si ya tienes tu usuario en este juego, lo puedes sincronizar con el mod para que conserves toda la información que ya tenías y no pierdas tus avances. Aunque si quieres empezar desde cero, también es válido porque el mod incluye esta cantidad de recursos que es muy alta y difícil de agotar, porque en el caso de que necesites más gemas, solamente vas a la tienda y todo cuesta cero, así que puedes seleccionar todo lo que gustes y no tienes que preocuparte por invertir dinero real. Y así es súper fácil, se añaden todas las gemas y las monedas, es exactamente lo mismo. También si quieres compras packs, también puedes reclamar recompensas diarias, en fin. Ahora te voy a mostrar cómo bajar este mod, que la verdad vale muchísimo la pena probarlo. Voy a buscar mi navegador y en la barra de direcciones voy a escribir esta página que se llama aptool.club. Es la página oficial de los desarrolladores de este mod y acá todos son compatibles con Android, con iOS y son gratuitos. Cuando estés acá en aptool verás que hay muchas versiones de juegos, muchos mods. Tú solamente deslizas y buscas DLS24 o escribes el nombre del juego directamente en el buscador. Yo voy a bajar, acá está, DLS24Hack, diamantes y monedas ilimitadas. Lo seleccionamos y aparece este botón que dice Start Injection, que es para iniciar la instalación, y un texto que nos indica que debemos seguir unas instrucciones para instalarlo. Esto significa que algunas veces tendremos que completar algún paso extra, como una verificación anti-bot, puede ser un captcha o instalar alguna aplicación de la App Store o de la Google Play, y usarla por unos pocos segundos en forma de prueba, algo que es muy común y seguro ya lo has hecho. Así que voy a iniciar y cuando esto se cargue al 100% allí veo cuál es el siguiente paso. Mientras tanto te voy contando que otra de las cosas que me gusta mucho del mod es que como es directamente de su página oficial, es muy seguro de instalar. Esto significa que no tienes que bajar programas adicionales que sean de alguna fuente extraña, tampoco es necesario modificar la seguridad en el teléfono, que eso sí es muy común a la hora de bajar mods. Pero acá no es necesario, lo máximo que tendrías que hacer es completar alguna prevención anti-bot, y eso te tomaría 5 minutos cuando mucho. En esta oportunidad yo no tuve que hacer nada extra, sino que me mandó directamente a esta página que dice App Injective, y esto me indica que el mod ya se instaló correctamente, y puedo verificarlo en la pantalla de inicio. No tuve que hacer nada más, de todas formas cuando tú vayas a instalarlo, si te pide quizás bajar alguna aplicación de la App Store o de la Google Play y usarla unos segunditos, pues solo sigue las instrucciones y ya está. Y así de fácil amigos podemos conseguir gemas y monedas ilimitadas en Dreamleague Soccer 24. Espero que este video te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte. ¡Chao!